Suscríbete y dale like para que este caballo precioso aparezca mañana mismo en tu casa Hola chicos, ¿cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo Como habéis visto por el título y por la miniatura, hoy nos vamos a meter en Duo Random Y vamos a jugar con una persona random Antes de empezar con el vídeo, no olvidéis de utilizar el código ARTA en vuestra tienda de Fortnite Que de verdad, me apoyáis un montonazo utilizándolo Si vosotros queréis un montonazo de pavos, utilizar el código ARTA 100% real, nunca falla amigos, nunca falla Para, para, para Esto es muy importante que lo escuchéis Al principio del vídeo he dicho que vamos a entrar a Duo Random y vamos a jugar simplemente Pero, acabo de grabar el vídeo y no ha sido así En el vídeo vais a flipar con quien me he encontrado y lo que ha pasado Así que nada chicos, dadle un pedazo de like, suscribiros al canal y nada, os dejo con el vídeo Vale chicos, vamos a irnos a duos completar y vamos a iniciar una partida De verdad, espero que nos toque ya con gente española o gente guiri Porque los guiris están súper locos Ojo, a ver con quien nos toca Teddy K708 Me huelo que es francés o algo Bonjour, my friend amigo mío Hello Bro Vale chicos, la primera persona ni habla Esto comenzamos a faltar el vídeo Torre Este puede tener pinta de español, eh Va con una skin de noob ¿Estás llamando a alguien? Tú, vale, ande, fuera, chica Es español, es español, vale, 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 es español Hello Hola amigo Hola ¿Usted es español? No, Portugal Si A Portugal Vale, ni es guiri, ni es francés, ni es español Portugal ¡Siii! ¿Sabes la que no me conoce? Nos ha tocado con una persona llamada Ibarru Nivel 81, madre mía, que drogadicto, loco Ibarru Ibarru Este tío juega en play, o sea, el que tendrá que jugar con teclado y ratón Ibarru, do you speak? Ibarru, do you speak? Yes Ibarru, where are you from, bro? Ah, que eres español, menos mal, un español Yo, yo, toda la tarde buscando españoles, tío Llevas toda la tarde buscando españoles, pues mira, has encontrado a una persona Vamos a estas dos casas ¿Eres bueno o qué? Empecé hace unos meses Ah, bueno, pues no está mal ¿Tienes alguna skin favorita? Por ejemplo, la mía es de Star Wars, la tuya Yo no tengo ninguna skin Porque yo no tengo mucho miedo, ¿sabes? ¿No tienes ni una? No, ni una ¿Ni una? Ni una ¿Y por qué no te compras ninguna skin? Si tampoco son tan caras Es que no tengo dinero, tío O sea, pero tus padres no te dejan o no te la puedes comprar simplemente? No, no me la puedo comprar Hostia, que... Vale, tengo gente aquí Vale, reventado, reventado, reventado Vale, vale, perfecto Vale, muerto, perfecto, que buena Pero, o sea, ¿no tienes dinero en general o cómo? Bueno, a ver Somos un poquito pobres, si podría decir Hostia Ya, es muy jodida, tío Yo vivo por Navarra, por aquí ¿Y tú dónde vives? Yo vivo en Valencia En España también, como tú Vamos a por la gente Y después te comento una cosa si quieres Vale, vale ¿Y cuántos eres? Yo tengo 15 años, ¿y tú? Yo solo tengo 15 ¡Ah! Mátalo, mátalo, mátalo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah! Me he pillado por la espalda Ostras, pues si quieres Enblantañado de amigos y hablamos Ah, ¿me has mandado solicitud tú? Sí, creo que sí Vale, vale, te acepto, venga Ahora hablamos Este chaval Está diciendo que no tiene skins Porque básicamente, pobre Y me ha dicho que básicamente No puede comprarse las skins No es que porque no pueda comprarse pavos en sí Me ha dicho que no puede comprarse absolutamente nada Pero vamos a invitar a este chaval Y vamos a intentar hablar con él Así que si estáis viendo esto Yo os recomendaría quedarse A ver, se llamaba Ibarro, ¿no? A ver, a ver, a ver Y, 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 y Vale, mirad, chicos Me acaban de invitar él Lo vamos a invitar nosotros Porque yo quiero hablar con él, sinceramente Porque ponernos en su situación Vosotros imaginaros que no os podéis comprar nada en la vida Y no tenéis skins en el Fortnite Hola, tío ¿Cómo estás? Bien, bien Eh, antes ¿Solo tienes también ese baile o...? Bueno, también Eh, tengo Mira, uno que me conseguí De unos desafíos Ostras Ese está muy bien Eh, antes en la partida Me has dicho que eres Que no tienes mucho dinero Cuéntame un poco de eso Que... Eh, bueno Eh, pues Pues sé Como explicártelo, tío Es como No tengo dinero ya Que mis padres Pues eso Lo sabes, ¿no? Lo que me refiero Sí, sí Lo entiendo Bueno, mira Vamos a jugarnos Una partida de dúo Sí Y si la ganamos Te regalo una skin Te lo prometo que te regalo una skin Aunque yo ahora mismo tenga 250 pavos Te la regalo Aunque no creo que la ganamos O sea, tienes la oportunidad de conseguir Tu primera skin en el Fortnite Obviamente yo no puedo cambiar entre comillas Cómo vives tú Por así decirlo Pero sí que te puedo hacer ese favor De regalarte una skin en el juego A ver, te doy la opción de elegir a dónde ir Vamos a... Setos Venga, va Vamos a setos Vamos a repartir un poco de a la gente Porque va a caer un poco de mucha gente Sí, va a caer mucha gente Pero tranquilo Que yo me voy a poner a full Para conseguirte esa skin Vale, vale Cae mucha gente Cae muchísima gente, tío Creo que has elegido el peor lugar Para ganar una skin, literalmente Hostias Pues está todo ocupado ya, eh Pues sí Está todo más ocupado No, no, imposible Imposible He pillado una escopeta, eh Vale, vale Me acaban de reventar Me acaban de reventar la cabeza por todos lados No hemos durado ni un minuto El mejor dúo de España Bueno, joder Vaya faena, tío Quería haber ganado una skin o algo Bueno, no pasa nada, tío Mira lo que vamos a hacer tú y yo No hemos ganado la partida Pero nos vamos a meter a creativo Sí Y vamos a hacer una cosa Sí, ¿qué? Te voy a dar una segunda oportunidad De ganar la skin Oye, ¿pero qué skin es? No te lo puedo decir Va a ser tu primera skin Vale, vale, vale Chicos, ahora mismo vamos a irnos al creativo Y básicamente vamos a hacerle un pvp La primera ronda me voy a poner como que estoy a muerte O sea, lo voy a matar Y después en las siguientes me voy a dejar un poquito Así que quiero que ahora mismo todo el mundo se quede Porque voy a intentar hacer que se emocione muchísimo Eh, ¿hola? Vale, sí, sí Te voy a poner esta isla, ¿vale? Vale, elige las armas con las que eres bueno Vale, eh... Armas con las que soy bueno Vale, yo voy a elegir la otra escopeta Y esta, ¿no? Vale, perfecto Ay, no hay legendarias No, vamos a ir ¿Y ventosas? Vale, venga, vamos a elegir ventosas Para así darle oportunidades Para subir la altura Venga, editas tú, perfecto Prepararos Dos, uno Vale, perfecto Guau Vale, perfecto Es que el tío es muy rápido, tío Eres buenísimo ¡Vamos! Vale Perfecto, perfecto Perfecto Ibarro, tío Tío, qué pena Voy a perder Es muy bueno Va, no pasa nada No pasa nada Yo confío en ti que me puedes ganar Que tampoco soy tan bueno No, 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 no No, 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 no Te maté Tres, dos, uno, ya Este peope es decisivo, eh Si te gano Puedes perder el reto Pero si tú me ganas Puedes ganar muy bien una skin ¿Dónde estás? Ah ¡Ay, ay, 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 ay Vale, 90 No, no, no No tenía balas en la escopeta Es a tres Ahora mismo si me ganas Me has ganado Adesión, chicos Me voy a dejar Y literalmente Vais a flipar con su reacción Porque seguramente se ponga súper emotivo Venga, tres Dos, uno, ya Sabes que si ahora mismo me ganas Has ganado la skin, ¿no? Y te la tengo que regalar Vale, 90 Perfecto Vale, otro 15, perfecto No, 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 no Madre mía, tío Es que qué mala suerte Vale, vale, chicos Vale No Sí, 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 sí Me lo tengo Me lo tengo Me lo tengo Va, te ha costado un poco, la verdad Pero yo creo que tenía un poco de mala suerte, ¿no? Bueno, vámonos al lobby Que te has ganado tu premio ¿En serio? No, no, no En serio A ver, ¿qué skin te gusta? ¿Te gusta la de...? A mí me gusta La de... La de Scorpion Está guapa, ¿eh? La de Scorpion Sí Me gustan varias ahora mismo Es que la de Star Wars Me gustaría regalártela Pero pone que este objeto no se puede regalar Vale, pues me voy a comprar los pavos Aquí están 9 euros en pavos Ojo Realizar compra Vale, vale Ahí me come Sube los pavos Qué satisfacción Puedo regalarte un baile Un pico O una skin ¿Qué quieres? Una skin, por favor Está guapa, está guapa A ver No puede ser, tío Lo siento muchísimo ¿Qué pasa? Este amigo podrá recibir regalos Dentro de solamente dos días ¿Dos días? Pues en dos días No voy a poder jugar Bueno, chicos Yo he sido Arta Espero que utilicéis El código Arta En la tienda de Fortnite Nada Me despido Adiós ¡Suscríbete al canal!